Muy buenos días para todos. Gracias a Dios nos regala un nuevo día. Saludos para todas las familias y les invito a orar. Padre bondadoso, Dios de misericordias, te adoramos y glorificamos tu nombre por la dicha de despertar a un nuevo día, la fe y la esperanza que tenemos en ti. Perdona, Padre, mis pecados y dígnate a escuchar esta oración agradecido nuestro corazón por la nueva energía y cada una de tus misericordias. Delante de ti presento la dirección de tu iglesia, tu siervo y todos los que laboran para tu gloria y tu honra. Sean bendecidos en salud, en vida espiritual, en amor. Dios mío, sus seres queridos también sean bendecidos en tu misericordia. Todo líder, todo director de país, todo pastor, en tus manos los encomendamos, Señor, que tú hagas esa maravillosa obra de verdadera convicción, mostrando con sus buenas obras el amor y la gratitud que hay en sus corazones. Y tu pueblo en todo el mundo sea edificado en fe, en esperanza, en necesidad de cada día ser mejores delante de ti. Bendice a cada familia en su necesidad, el que recién comienza, el amigo, el simpatizante. Y ten misericordia del que no te conoce. Te presentamos a todos nuestros seres queridos que deseamos que vengan a ti, que te reconozcan, Dios mío, y los que se han ido regresen en tu nombre. Ten piedad de sus almas. Misericordia para el que está en adicciones, para el que está en la cárcel, para los matrimonios que necesitan tu dirección y fortaleza, Señor. Los hijos, los padres, todos los ponemos en tus manos. Los que van a su trabajo, guárdales de peligro en las carreteras, en la ciudad, en el campo, en el negocio. Esté tu cuidado y protección en el hogar. Para muchos de nuestros niños que están de vacaciones, para los que están todavía en la escuela, tu ángel no se aparte de ninguno. Líbralos de todo mal, Dios mío. Ten misericordia también. Te presento a nuestros jóvenes, a nuestros ancianitos, a los enfermos, a los que están de luto, a los que están pasando por diferentes situaciones. Tu misericordia sea con ellos y las iglesias por las cuales te pedimos en este día sean edificadas. Concédenos la seriedad para tomar tu palabra como un consejero fiel, Dios mío, como el manual de vida que nos hará estar un día en tu presencia. Quédate con nosotros. Humildemente te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con gusto compartimos la alabanza. Con una cruz a cuesta, camino del calvario, subiendo va aquel hombre que por mí se entregó. Su cuerpo lastimado, sufriendo mi dolor, sin pronunciar palabra, lo suben al madero, y alzando su mirada, al padre exclamó. Perdónale su afrenta, no saben lo que hacen, y el silencio del padre aumentaba su amor. Porque él me amó, sin merecer, porque su sangre dio por mí, hoy puedo ver. Gracias Señor, gracias te doy, por esa sangre y esa cruz, hoy nuevo soy. Hoy, sin pronunciar palabra, lo suben al madero, y alzando su mirada, al padre exclamó. Perdónale su afrenta, no saben lo que hacen, y el silencio del padre aumentaba su amor. Porque él me amó, sin merecer, porque su sangre dio por mí, hoy puedo ver. Gracias Señor, gracias te doy, por esa sangre y esa cruz, hoy nuevo soy. Perdónale su afrenta, no sabofa, que no saben lo que hacen, y la muerte hace, porque su sangre y danke sana. Escrito para junio 22 del 2024. Tomado de la Mesa de Fe. Página 161. Bajo el título, El que más me ama. ¿Cómo nos gusta sentirnos amados? Es una necesidad básica en el ser humano. Y aunque es verdad que muchos nos aman, también es muy real que, si nos conocieran tal cual somos, es probable que no nos quisieran tanto porque, desafortunadamente, el amor humano en la mayoría de los casos está condicionado por las circunstancias y otras influencias. Pero hay un amor que nunca falla y que ni influencias o circunstancias pueden hacerlo cambiar. Ese es el amor de Jesús. Y es ahí cuando reconocemos nuestra ineficiencia para lograr alcanzar la perfección. Cuando comienza en verdad la gran lucha contra nuestro enemigo. Que nos susurra que jamás lo lograremos porque no somos dignos. Porque tropezamos muy seguidos. Porque nuestra naturaleza caída nos arrastra hacia el pantano. Pero cuando la batalla arrecie y las fuerzas del mal parezcan ser tales que, te han de destruir, trae a tu memoria el amor del que, siendo aún pecadores, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Que se acuerda que, se acuerda que somos polvo. Ese que dejó su trono de gloria, y tomando forma de siervo, se humilló a lo sumo, para ser muerto como un malhechor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que, Él, nos amó a nosotros. Él, que nunca cometió pecado, llevó sobre sí el pecado de todos nosotros, para de esta manera, limpiarnos y comenzar en nosotros la transformación, que nos hará dignos de ser llamados, a morar con Él por la eternidad. Escrito por Judith Stone. La base bíblica. Se encuentra situada en primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que, Él, nos amó a nosotros, y envió a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Dios, tome honra y gloria de su bendita palabra compartida. Interesante la reflexión. El que más ama es el que busca al ser amado, y no se fija porque el amor es tan precioso, tan profundo, que no se fija si aquel lo merece o no. Y la palabra que fue compartida nos enseña de esta manera tan bonita, que el que no ama, ese no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y en qué se mostró el amor de Dios? Que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No que nosotros lo buscamos a Él. Él nos buscó. ¿Y por qué nos buscó? Porque nos amó primero. No nosotros le amamos a Él. Y qué prueba tan grande de amor nos dio, que envió a su Hijo amado, para pagar el precio por cada uno de nosotros. Qué preciosa es la palabra de Dios. Y Pablo comprendió la profundidad de ese amor, y en Gálatas nos dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es que Pablo haya amado primero a Dios, como sabemos era un perseguidor, pero Dios mostró su amor y Él lo aceptó, y a cambio estaba dispuesto a que su vida fuera enteramente para gloria de Dios. Y dice en Gálatas 1.4, El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y claro que merece honra y gloria, porque sin nosotros merecer nos mostró su amor. Si tienes duda de ese amor, es esa la causa que te estamos compartiendo estas lecturas, para que demos cuenta de lo precioso, porque dice su palabra, que Dios se entregó, envió a su Hijo, porque éramos enemigos, por el pecado, pero Dios no escatimó nada, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si hay duda en tu corazón, si crees que no mereces, no pienses en lo que tú mereces, piensa en ese regalo hermoso y precioso que Él nos ha dado, porque dice la palabra que cuando éramos débiles, Él no le importó proponer a su Hijo para pagar el precio del pecado de los impíos. Y en el mundo vemos, hay quien pueda pagar un poquito por alguien que ama o que cree merecerlo, pero Dios pagó sabiendo que no merecíamos. Él nos hizo diferentes, nos dio un lugar cuando no lo teníamos. ¡Qué bendición! Pues que ahora somos justificados en su sangre, y por esa justificación seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, no hasta ahí llega, sino que también nos gloriamos en Cristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso dice el himnólogo, escondido en Cristo estoy, nadie me podrá dañar. Alabado sea su nombre, te invito a leer su bendita palabra, que es la que nos mantiene en fe y en esperanza, en seguridad de que tenemos un lugar con Cristo. Salmo capítulo 90 hasta el 94. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo nuestro gran Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana Rosa Hernández se despide deseando para ustedes un hermoso día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana. Gracias. Gracias.